Híjoles, no se grabó esa parte. ¿No se grabó el principio? No, lo del pizarrón, pero ya en la... Sí, desgraciadamente, para el duro de grama es una clase completa, creo. Sí, sí, mínimo. ¿Cómo se llama, Diego? Isoterma de... ¿Isoterma de grama? Sí, es isoterma. Ya no hay tres componentes, pero es un isoterma de... No me acuerdo de quién. No me acuerdo. No, olvídenlo. Sí, voy a ver lo mejor. Bueno, entonces, sería ¿qué? Componente X, el componente Y, y ¿cómo le llamamos a esto? Al volumen. Vamos a llamarle volumen. Y el componente del volumen. Entonces, TX tenemos 0.82, 0.1, 179, 0.08, 0.7, 121, 0.1, 0.2 y 50. Entonces, para poderla hacer, repetimos 0.82, 0.1, 179, 0.08, 0.7, 121. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el determinante de X. Para sacar el determinante de X, cancelo toda la de la X, su fila y columna, y entonces, ya nada más trabajo con estas. Entonces, tengo... ¿Hice una de más? Si esta no la llevo. Si esta no la llevo. Sí, porque, bueno, lo voy a volver a escribir. Entonces, es este ¿qué? 0.1, 179, 0.7, 121, 0.2, 50, 0.1, 179, y tan, tan. Entonces, vamos a multiplicar este por este, este por este, y este por este. Y luego vamos a restarlos así. Entonces, el determinante de X, el determinante de X es igual a ¿quién? Es igual a 0.1 que multiplica a 179, más 0.7 que multiplica a 50, más 0.2... ¿Qué pasó? El 0.1 multiplica a 121. El 0.21... Sí, perdón. Me emocioné. 121 y el 0.7 es 50. Y el 0.2 a 179, ¿sí? Menos 0.7 que multiplica al 179, menos el 0.2 que multiplica al 121, menos el 0.1 que multiplica a 50. 0.1 que multiplica a 50. Ajá. Entonces, este... A ver, miren, me diciendo ¿cuánto da? Bueno, este era el 12.1. 12.1 más este 35, este... Más este... 158, menos... Bueno, vamos a hacerlo aquí. Menos, ¿cuánto es? Por 179. 125.3. 125.3 menos 0.2 por 121. 14.2. No, 15.8 es 35.8. ¿Ese es 35? No, al lado. ¿Ese es 35.8? Ah, 35 es 14. El 14 es 24. Y el 14, el de abajo. ¿Ese es 24? Ah, sí. 24.2. 24.2, sí. Ok, gracias. Entonces, ya sumando todo, ¿cuánto da la del tax? Ahí sumamos eso. ¿Cuánto da la del tax? Páganme, páganme, páganme. Va a dar bien negativa. 70, 80... Va a dar como de 60. Negativa. ¿Como 71.0? ¿71.0? 6. ¿61? No, 7.0.0. Perdón. ¿Y menos 71? Entonces, 6. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, se está perfecto. Ok. Entonces, hay que hacer exactamente lo mismo para Y. Y para el volumen. Pues sí, es medio... ¿Laborioso? Medio laborioso, pero... Pues ahora sí que no queda de otra. Bueno, hay calculadoras que sí resuelven el sistema. Tú metes este sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Y la sharp, si lo hace. La casi o no se. A ver. Bueno, entonces, el delta Y, cancelo la de Y y nada más voy a tener que 0.82. 0.08. 0.1, de nuevo 0.82. Y este son 179, 121, 50 y 179. Entonces, el delta Y es igual a 0.82 que multiplica al 121, más 0.08 que multiplica al 50, más el 0.1 que multiplica al 179, menos 0.08. Que multiplica al 179, menos 0.1, 121, menos 0.08 por 50. Bueno, en lo que hace en ese, vuelta nomadita, hago el del volumen. Entonces, el del volumen es 0.82, 0.1, 0.08, 0.7, 0.1, 0.2. Y ya no cabe. Así cabe, más 0.1 por 0.1, menos 0.1 por 0.08, menos 0.1 por 0.7, menos 0.2 por 0.82. A ver, ahí da la primera, 99.22, más 4, más 17.9, menos 14.32, menos 12.1, menos 4. Y da la última, 99.7, ok. Ahí en la última de la Y, ¿no sería por 0.82? ¿La última de la Y? Sí. ¿50 por 0.82? Ah, también aquí va otra, este, bueno, no afecta a nada. Acuérdense que esta va negativa. La Y siempre da negativa, por el determinante de menos 1 elevado a la Y más J. Y en este caso, como es este, como esta es 1, 1, perdón, esta es 1, 1, 1, 1 más 1, o sea 2. Este es 1 más 2, o sea 3, menos 1 elevado a la 3, da menos 1. Esta sería 1 más 3, o sea 4, o sea da positivo. Entonces ya, ¿el resultado da cuánto? 1.53.7 Ok, ¿el debe? Es .574 .574 .016 .01 .01 .008 .0 .008 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 El volumen de la X es de ¿cuánto? Es 71.6 entre 0.056 y la Y es igual a 0.7 sobre 0.556. La generada, 141.71. Espérenme, esta me sale de 0.358. 0.82, 0.7, 0.08, 0.01, 0.81, 0.07 y 0.01. 0.02, 0.82, 0.01, 0.16, 0.53.7. No sé, no encuentro, bueno, ¿cuánto va esto? 141.31. ¿Y este? ¿200? No. No puede, no, no salió. Es que este me da menos 106.21. Es que me sale el determinante de menos 0.35. ¿Este qué? ¿106? Ajá, menos. No, no puede ser 106 porque este...